qué carro me compro onyx march sandero rs o volkswagen gold es una pregunta que mucha gente hace sobre todo cuando va a tener su primer carrito sé bueno que cuál me compró son cuatro carros que más o menos se encuentran en la misma gama de precios mucha gente pelea dice no es que este es mejor que este tan realmente hay bueno y obviamente lo discuten es como para el tema de correr no de correr con estos carros lo discuten mucho se pelean mucho por esto y pues realmente los cuatro cualquiera de los cuatro que ustedes se compren va a estar bien o sea va a estar bien en su categoría son cuatro carros que andan parecido y realmente lo que yo les he dicho siempre miren ya después de madurar de crecer de tanto ir a rodadas ir al autódromo toda la cosa me he dado cuenta que a la hora de ustedes candelear de ustedes a ir a una rodada gana siempre el más gamine el más gamine o sea realmente si cual los cuatro pilotos en los cuatro carros fueran una rodada va a llegar de primero no el que tenga mejor relación peso potencia por un poquito con respecto al otro sino el más gamine para manejar va a ganar listo el más gamine va a ganar la rodada si ustedes van a ir al circuito del autódromo de tocan zipa pues va a ganar el más gomelo el que más veces haya ido a track days a time attack todo eso y ya se conozca perfectamente el trazado de la pista listo va a ganar ese man si de los cuatro que vayan o sea no hemos nombrado ninguno de los cuatro carros que sea mejor simplemente va a ganar el mejor piloto ahora en el único escenario donde de pronto se podría ver una diferencia no muy grande pero bueno ya hay diferencias sería en una carrera de cuarto de milla pero también lo que yo les digo a ustedes cuántas veces ustedes en la vida van a tener ese escenario de un pique cuarto de milla se van a hacer muy pocas veces va a ser el 1 por ciento del tiempo que a otro 99 por ciento del tiempo van a hacer rodadas cuando ustedes vayan a carretera toda la cosa si me va a entender entonces hay que mirar otros aspectos distintos aparte pues de la relación peso potencia que un carro de saque una diferencia pequeña con respecto a otro entre estos cuatro listo entonces bueno vamos a empezar yo les voy a decir del que menos me compraría al que más me compraría estos cuatro si yo fuera el que tuviera que tomar esa decisión listo la cuarta opción que yo compraría el que el último que yo compraría mejor dicho ahora del cuarto al primero el último que yo compraría sería el nissan march porque sería el último bueno es que usted para usted va en un nissan march y usted sea en un huevito o sea usted realmente está dispuesto a comprarse un carro para verse en un huevito realmente o sea el nissan march es un carro que tiene una relación peso potencia muy buena eso tiene un consumo de combustible que para su motor 1600 es muy bueno si se le puede echar corriente listo perfecto pero usted está sacrificando o sea usted está por tener una buena relación peso potencia usted está sacrificando apariencia o sea usted se ve en un huevito yo tuve una vez un twingo y realmente yo cuando vendí el twingo dije vean también tengo me salió muy bueno pero yo dije la madre yo yo no vuelvo a andar en un huevito esto yo dije lo posible si dios me ayuda yo no vuelvo a andar en un huevito de estos la única que yo le veo es si usted lee un flow citó mini cooper al carro listo entonces bueno ese carro viene con ring 14 lo primero y unas llanticas delgaditas es chistosísimo el carro entonces bueno lo primero es que usted tiene que quitarle esas llantas de ese carro listo usted compró un mar ya se embaló entonces tiene que comprarse unas llantas más grandes primero para ganar estabilidad en el carro porque los cuatro carros el menos estable vendría a ser el march a la hora de carretera a la hora de ir en time attack o algún track day o algo así en el autónomo así va con las llantas ya perdido le podríamos comprar un ring 16 aumentarle dos pulgadas el tamaño y comprar una llanta de un ancho de 205 obviamente un perfil bajito para que el diámetro de la llanta no se vea afectado listo ya con eso y el carro le mejoró bastante también ese carro viene muy alto entonces toca mirar el tema de ponerle unos coil springs listo que vengan para el peso de este carro y talleres aquí en bogotá que lo hacen no más que investiguen para que el carro baje un poco de altura ya le quede la llanta con su ring 16 más pegada al guardabarro eso lo ayuda muchísimo en estabilidad van a ganar bastante pero muchos años luz este carro lastimosamente no se le puede hacer ninguna repro ni nada entonces lo que tienen que hacer es ponerles un buen header una tubería tan y yo lo que haría sería ponerle las salidas no se la pondría a un lado como le sale el escape normal al march sino le pondría las salidas en toda la mitad del bumper trasero no se va a mirar a ver cómo se puede hacer para pasarle las dos que le salgan dos salidas o sea un escape pero con una puntera doble por toda la mitad el bumper trasero para darle un flow citó mini cooper listo y también pues le pondría le mirar la posibilidad de modificar los faros delanteros ya que son dos bolitas hay dos circulitos pues intentarle colocar no sé una luz de anjo de ángel o algo mirar a ver cómo podemos modificar ese paro esos faros delanteros para que el carro sea más agresivo a otra cosa para que el carro sea un poco mejor es ponerle un spoiler atrás longitudinal si una cosa que le haga ver el techo un poco más largo eso también le ayuda al carreto a un flow citó más serio más minicúper si es como lo único que yo le haría lo debería y ya y con estas modificaciones a bueno ponerle su buen filtro cayenne toda la cosa un filtrico alto flujo no es necesario modificarle que pone el intake ni nada de eso no realmente al final queda menos eficiente lo con que le pongan su filtrico de panel cayenne queda perfecto le colocan su tubería toda la cosa y listo con su rindir les queda más estable les quedan dando un poquito más chévere es un carro tiene muy buena respuesta pero sería la cuarta opción los interiores de este carro son muy 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 regulares y sobre todo en la primera generación del march que son los más asequibles o de madres interés o muy feo soli entonces bueno realmente el march es como si hubiera cogido cogió un clio y tuvo un hijo con un twingo si si salió el march listo entonces pues su huevito ahí como que no sé no el tercero que yo me compraría de esto de esta gama de 4 sería el sandero rs tiene motor de 2 terdacia muy confiable realmente salieron motores muy confiables esta gama de renault salió muy confiable muy buena es un carro que tiene un mapo diferente ya quienes de renault la relación de caja manual de este carro es una cosa increíble es una relación de caja buenísima o sea lo que es la segunda la tercera y la cuarta no esos cortiquitico entonces son una relación muy agresiva de caja chévere es un carro que lo que les digo stock por lo menos con el march se van a dar parejo a la hora de hacer cuarto de milla sí pero que estamos hablando sobre cuarto de milla bueno este carro ya viene con esta habilidad en curva muy buena entonces realmente a lo que son rines y eso no hay que hacerle nada yo le pondría unas llantas finas de un tridware bajito sea que tengan buen agarre al piso sería lo único que le haría el carro no le modificó rines de pronto le podríamos comprar unas espirales deportivos que vienen para este carro para aún hacerlo un poco más agresivo en las curvas este carro tiene una particularidad y es que ya viene todo el kit o sea ustedes se pueden conseguir el kit de de cambiar la admisión al carro cambiarle lo que es ger y tubería al carro eso viene un kit y con la reprogramación con esas tres cosas ese carro se gana más o menos unos 20 caballos de fuerza es de los que más o sea de esta gama de cuatro carros que estamos hablando es el que es el que tal vez más power puede ganar entonces el o sea la capacidad mejora mecánica este carro es muy bueno y bien el kit prácticamente sea ustedes van en un taller donde trabajen bien con los carros ya ven el kit la admisión escape tan y reprogramación con esos dos cuadras que ahora es tres cuadras ganan 20 caballos de fuerza más o menos les queda muy agresivo les queda muy bueno el carro miren que no hay que hacerle tanta cosa listo este carro el mejor color que el rojo con negro el rojo con negro es el mejor color que le quede este carro es donde se ve más agresivo que es lo malo este carrito bueno que el diseño el diseño es un carro común o sea ustedes se van a ver en un sandero es un sandero más y es un sandero es como con un sandero y tunear si me hago entender entonces se van a ver comunes porque todo el mundo tiene sandero entonces se ve uno más se ve común pero eso sí la experiencia de manejo del carro es muy buena listo estos polos sería mi tercera opción a considerar segunda opción a considerar bien aquí ya vamos mejorando el ranking volkswagen gol pero entonces hablemos del gol sedán porque si ustedes se quieren comprar un gol ese la gotica esa chiquitica el gol el gol hatchback no ese gol hatchback no eso para ese efecto cómprese un march no si esa vaina es esta vaina tan chiquitica no cómprese el sedán el voyage que bueno aquí en colombia llama voyage en otros países se llama gol sedán es el mismo carro que el gol solo que ya tiene colita se ve más larguito más elegantico listo bueno a este carro este carro es un back es un back pequeño pero es un back al fin y al cabo listo bueno este carro viene con ring 15 de fábrica es un carro que se ve muy familiar muy detrado viene como muy pelado pero la capacidad de mejora tanto estética como mecánica que le pueden hacer este carro como es un back pueden hacerle muchas cosas muy muy interesante este carro por eso lo puse de segundo bueno este carro el gran pecado que tiene bueno uno es que viene muy pelado de fábrica y dos ya no viene con cosas chéveres para verle ni nada de fábrica 2 el carro el gran pecado este carro porque es un carro que tiene pesa poquito tiene un buen motor toda la cosa pero tiene solo ocho válvulas ese es el hijo de madre problema de este carro las ocho válvulas este carro en un manejo citadino suave dándole los cambios hasta las 2500 revoluciones máximo 3000 revoluciones el carro se mueve súper bien tal vez de los cuatro carros a no mentira no es que el onyx ya es otra cosa no de tal vez contra el march y contra el sandero rs en bajas revoluciones es el que mejor se mueve porque su óptimo de torque se encuentra bajito en bajas revoluciones pues debido a que tiene sólo tiene ocho válvulas entonces ustedes van a sentir una experiencia de manejo muy chévere cuando hacer un manejo citadino suave a bajas revoluciones van a sentir el carrito responde muy chévere pero el problema viene cuando usted ya le quieren exigir un poco más este carro después de las tres mil revoluciones el carro cambia totalmente hacia mal es un carro que es ahogado y eso le cuesta subir a revolución después de 4000 eso le cuesta llegar a 6000 si porque por las ocho válvulas entonces usted se compre este carro este carro de los cuatro realmente en una situación de cuarto de milla va a ser el que menos les va a andar listo de los cuatro el mal lentejo pues en el cuarto y lo que es lo que les digo usted va en una rodada y si el man del gol es el gamín del grupo para manejar va a llegar de primero si el man del gol es el gomelo para 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 el circuito que sabe perfecto donde tiene que girar se sabe el trazado perfecto les va a ganar a nosotros listo les va a ganar pero en un cuarto de milla bueno y si ya es el más quedado de los cuatro pero esto lo podemos corregir bastante que vamos a hacer vamos a colocarle un ger pero hay que mirar bien el ger no podemos hacer cualquier cosa entonces nos va a conseguir un ger largo un ger 421 una cosa un ger largo 421 para que para ganar en altas listo eso les va a destapar mucho el carro hay gente que hace el porting de culata pero en estos motores como que es mejor no hacer no jugarle al madres ahí listo pueden terminar dañando el motor entonces es mejor no hacerle el porting que para que la salida mejore pero a no no arriesgarse la admisión del carro es buena entonces con que le consigan lo mismo un filtrico de panel de alto flujo un cayenne o no cualquier otra marca pero que sea alto flujo y lo mantenga limpiándolo cada dos mil kilómetros chévere bueno y qué otra cosa se le puede hacer este carro mecánicamente hablando pues como buen back se le puede hacer una red sí señores se le puede hacer la réplica en la red pero pues mejora bastante sobre todo en altas pues ya con el que después el sistema de escape y con la red pero ese ger le sacan buen provecho y sí señores que el carro gana por lo menos 1.5 segundos digamos en el cuarto de milla el autor me toca por lo menos 1.5 segundos lo logran bajar con esas tres modificaciones lo mejor de este carro porque lo pongo en el segundo lugar a este carro se le pueden poner pops and banks sí señores este carro tiene la opción de dejarlo con pops and banks por lo que es un back toda la cosa en la repro está esa opción entonces claramente que ustedes lleguen a un carmigo algo papá papá con el carro no es otra cosa pero ahora y todo mejora la estética porque no nos podemos ver como en un carro familiar de trabajo no entonces listo este carro viene con ring 15 de fábrica una eso es una garcha de ese carro ese carro viene o sea viene con unas llantas delgaditicas desde un perfil alto con unos rines horribles no es eso es lo primero toca mal trabajar de carro pasamos de ring 15 a ring 17 señores con una llanta anchita chévere obviamente que no vaya a quedar pegando en el guardabarro con un perfil bajito para no afectarle el diámetro a la llanta un perfil bajo de llanta pues de neumático de ya con eso ya se les queda apareciendo aún dieta sí señores le ponemos su colita de pato respectiva tintín tintín o sea en el spoiler el spoiler citó el aleroncito que sea tipo colita de pato divino perfecto no sé y back se le pueden colocar tu queda más bajito al piso ya con eso unos coiles spring que vayan a la con el peso del carro que sean acordes al peso del carro súper bien y listo y ya y les queda una belleza ese carro les pueden conseguir unas luisitas así de delanteras que les quede por ahí un poco colorecito amarillo así pero tiene que buscar un color que sea bonito lo que sea guiso pero que sea bonito listo que sea sutil pero que se vea que sea una chimbe el carro se pueden por el techito negro se a darle todo el toque de un back y les queda parecido un jet estéticamente hablando con pops and banks mejor dicho y es un proyecto que miren que la gente lo ha subestimado demasiado o sea porque no se ha visto no se ha visto el proyecto entonces mira y le estoy dando una idea y mejor dicho ustedes con ese carro a tener una respuesta rica en bajas en altas después de hacer lo que les dije bueno y el que yo me compraría el número uno mi primera opción yo sé que ustedes le tiran hay de este carro sé que mucha gente no lo quiere por lo ni que no lo han tenido ni lo han manejado la gente realmente en los cuentos dice y ese carro es malo ni tienen carlos y vos si tienen batir un mazda 323 vuelto nada entonces no lo han manejado nada el carrito el onyx rs o bueno el onyx turbo más bien porque en la versión rs no me gusta lo que les digo es un carrito chiquitico ahí de bolsillo ahí no sé hasta qué punto el onyx sedán turbo pues es el mismo motor la misma mecánica todo el onyx rs sólo que pues viene un carro se dan mucho más elegante mucho más estético para mi gusto un carro largo lindo pesa más pesará más 30 kilos ya no 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 es mucha la diferencia si me hago entender o sea si el que conduce el onyx rs es un gordo y usted es una persona atlética pues ahí ya que compensó los 30 kilos entonces ya relájese si con el cargo el onyx sedán el onyx sedán se deja ponerle venden unas salen de unas piezas para bumper delantero traseros aires kids spoiler citó ese carro les queda vea divino el carro viene con ring 16 de fábrica no son los rines feos pero podríamos mejorárselos no un ring 18 que usted le coloquen a ese onyx r hace onyx turbo un ring 18 bien bonito bien estético que le pongan lo que les digo body kid inside the skirts y su esponja citó vean divino ese carro viene turbo ahí viene motor mil pero es turbo y turbo obviamente mata aspirado siempre listo entonces ese carro que le vamos a colocar don pipe porque ya no viene her para el carro turbo no es eres don pipe señoras y señores le colocamos su señor don pipe le agrandamos un poquito la tubería toda la cosa hasta atrás queda sonando riquísimo su sistema de admisión viene muy bueno para este carro súper bien con que le coloquen su filtro de alto flujo de panel y se lo mantenga limpiándose lo mismo cada dos mil kilómetros tienen el carro la capacidad de mejora el carro es muy buena por el turbo listo entonces tienes un carro una capacidad mejora muy buena aunque sólo sea de un centímetro mil sentir de 7.000 de un carro mil pero con el turbo eso le ayuda demasiado listo este carro stock en comparación al sandero rs y al march anda más listo me parece que el sandero rs tiene una capacidad mejora por la red pero muy grande que lo malo el del onyx turbo no viene repro todavía no hay a colombia no ha llegado la repro en el brasil si hay repro para este carro y lo llegan a dar hasta con 140 150 caballos a la rueda ese motor mil no sucede ser una cosa muy buena su carro que no pesa nada y 150 caballos a la rueda les quedan dando muy interesantes señores muy interesante les queda o sea si ese carro le llega una red pro aquí a colombia llega la red pro para ese carro y ahorita nada más si ese caro le llega la red pro para colombia se devuelve otra de otra gama de otro escalón porque no tendría nada que discutir con otros tres carros pero ahorita como no viene la red pro entonces es un carro que seguramente con dompa y filtro por ahí mejorar no sé 10 caballos algo así pero pues el turbo si le ayuda demasiado le da un torque muy bueno a bueno lo otro hay que echarle extra y dulce irán a no pero todo echarle extra mejor me compré un carro corriente pónganse a pensar una cosa es un carro de mil centímetros cúbicos un litro es un carro un litro así que si le echan extra igual el carro no va a comer mucha gasolina porque sólo motor de un litro entonces más o menos al final de cuentas les va a quedar andando como por el consumo del march por el consumo del del gol listo el sandero resis come mucho más y después de la red pro no esa vaina que va comiendo como un 2.5 si creo yo creo que les quedan menos de 30 kilómetros por galón el el sandero res el el onyx les hará 55 60 kilómetros por galón en carretera más entonces no o sea le echan extra listo pero el consumo de combustible es muy bajo entonces compensa la una cosa con la otra ese sería el carro que yo compraría en número uno usted en los comentarios déjeme cuál sería su ranking del primero al cuarto se respetan todas las opiniones ya saben para los gustos los colores y aquí está mi consejo y el por qué yo lo haría no solamente que hay el onyx me cae gordo esos carros malos porque un chevro entonces primero el el japonés segundo el europeo y los otros dos últimos porque el otro de reno y eso reno es re malo es colombiano es malo no 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 estoy dando los argumentos argumentos sólidos y pues bueno mi la idea es darle a ustedes consejos para pues que disfruten su carro y les sirva para otros ámbitos de la vida no solamente para el cuarto de millas sino ámbitos en los cuales pues ustedes sean bonitos con su carro se vean bien el carro los haga ver bien a ustedes recuerden ustedes compren un carro a mí una vez menos un consejo que realmente si me cambió la visión y ustedes no no compren un carro para ustedes ser esclavos del carro el carro tiene que entrar en función de ustedes o sea ustedes son la prioridad entonces como ustedes son la prioridad el carro tiene que estar en función suya no usted en función del carro listo entonces ahí está señores